Música Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus hombres seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí Que no fuera por ti, así yo te amé Como yo te amé, por poco o mucho tiempo Que me quedé por vivir, ese verbo que jamás Podré volver a repetir, comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé, como yo te amé No creo que algún día, me lo puedas entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuanto yo te amé Música Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus hombres seguir, así yo te amé Música Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí Que no fuera por ti, así yo te amé Música Como yo te amé, por poco o mucho tiempo Que me quedé por vivir, es el verbo que jamás Podré volver a repetir, comprendo que fue una exageración Creo que yo te amé, como yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día, me lo puedas entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuanto yo te amé Música 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 Música